Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Fortnite Mobile Si señores chicos, tenía ganas de jugar a Fortnite Mobile, la verdad hace mucho tiempo que no lo juego Ya sabéis que normalmente pues lo juego en Playstation 4, pero me apetece jugarlo en mi iPad Así que vamos allá chicos, a ver que tal se nos da la partidita de hoy Estamos cayendo en Parque Placentero, de acuerdo, y vamos a ver que encontramos Vamos por aquí chicos, a ver, caemos aquí en el tejado, vale, he visto, creo que habían Espera aquí, creo que había, un segundito, un segundito, madre mía, que manco que soy chicos jugando en móvil, eh Bueno, y este, a ver, a ver, tenemos que bajar, es que o sea, necesito un arma ya primero de todo No hay cofre aquí ni nada Un arma, gracias, vale, una pistola Hay un tío Madre mía chavales, dale, dale Vamos, 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 vamos ¡Sí señor! Madre mía chavales, nos llevamos la primera kill con la pistola de más Bueno, 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 por favor Por favor, a ver Madre mía, que manco soy yo ¿Qué estaba haciendo el pavo este? Estaba jugando a básquet o algo A ver, eh... Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, un segundito Damos un poquito materiales ¿Vale? Hemos dicho que arriba habían, arriba, habían de esto tío Ay por favor, que manco soy Que manco soy tío Uy, 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 Dios mío, por favor No sé ni cómo me llamas a kill Vamos a tener problemas serios, eh chicos Vamos a tener Problemas serios Para Para movernos, sobre todo Ay, tengo que practicar Tengo que empezar a practicar al saco Para cuando salga esto Este juego en Android, tío Porque es que si no Me van a comer vivo por todos lados Vale, a ver chicos Vale, bien, vamos a bajar Ok Vale, hay un tío aquí Eh, dale, 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 dale ¡Sí señor! ¡Nos llevamos otra kill, señores! Bueno, menos mal que al menos la gente en este En este juego En, en, digamos, en Ya lo diré mañana En móvil, tío La gente se queda bastante quieta Porque claro, para No sé, para darle y tal, pues Uy, uy ¿Quién ha dejado esto? ¿De verdad has dejado este arma aquí? O sea, ¿cómo dejas un Un su fósil de tambor? Que, que puede ser seguramente La mejor arma que hay, tío A ver, ¿dónde está el cofre aquí? Eh... Ay, Dios mío, qué mal... Está arriba, está arriba, tío Vale, pues no Vamos para arriba Vamos para arriba A ver Ay, Dios mío Qué maldita tensión Bueno, pues de momento, chicos Llevamos dos bajitas en Fortnite Mobile Vamos mejorando poquito a poquito Abrimos aquí esto Perfecto Perfecto Y me voy a llevar Me voy a llevar esto Vale Y para recolocarnos esto Así, perfecto De acuerdo Genial Perfecto Vale, chicos Nos movemos Estamos además Bien situados en el círculo Así que, perfecto Vamos a seguir looteando casitas Que tengamos por aquí Pero estamos francamente muy bien, chicos Vale, a ver A ver, por aquí ¿Esta casita está looteada? También cuidado Que si las casas están looteadas Ya sabemos que hay trampas Pero parece que esta casa No, no, no Ay, ay Parece que esta casa no está looteada Así que podemos lootearla tranquilamente Más munición Más materiales Granadas que no quiero A ver Uf, por favor Me estresa un poquito Pero también es acostumbrarse O sea, las cosas como son Puedo ser malo Pero también Si al final dedicas unas horas Y tal A jugar al juego Pues te acabas acostumbrando Por narices, ¿sabéis? Así que es un poquito de práctica Lo que me falta Básicamente Pero bueno No me pasa nada Ya nos acostumbraremos Vale, chicos Estamos bien ¿Vale? Vamos a seguir looteando A ver si encontramos más cositas Pero la verdad que vamos bastante bien A ver, sería importante Ahora encontrar, por ejemplo Un escudo de 50 O algo así, ¿sabéis? Estaría Por cierto, no he mirado ¿Hay trampas? No, vale No he mirado el mapa Vamos a verlo Vale, estamos perfectamente Y además quedan 32 con vida Así que genial A ver A ver, gracias Vale A ver por aquí Vale No hay absolutamente nada Estupendo Vale Abrimos Salimos de aquí Tendríamos que pillar también más materiales Pero bueno Cuando nos carguemos a alguien Ya sabéis que cuando nos cargamos a alguien Pues también pillamos esos materiales Y entonces Ya no necesitamos Lootear en realidad Vale, aquí hay un cofre Arriba Pero no puedo reventar esto Porque me voy a cargar el cofre Así que lo que vamos a hacer es Primero Entrar por la puerta Como personas normales ¿Vale? Vamos a Lootear primero Todo esto Lo que Todas estas cositas Que tengamos aquí Que esto básicamente Es munición Ahora subimos Para el piso de arriba ¿Vale? Y aquí tenemos El cofre Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Vale Pillamos esto Vale Benditas Que no No me interesa No me interesa nada Y aquí tenemos Un cofre en la parte de arriba Y una trampa Perfecto A ver Voy a abrir por aquí Y vamos a intentar subir Ay, Dios mío De verdad Me siento tan inseguro Jugando en En móvil, tío A ver Construimos Ahí estamos Vale Y abrimos el cofre Vale Nada Vale Pues nada, chicos Nos vamos A ver si podemos Encontrar a alguien más Estaría bastante guay No sé si He visto Acabo de ver un tío Acabo de ver un tío Está ahí, eh Vamos a buscarlo Vamos a por él, chicos Vamos a por él A ver Ahora puede ser Que muramos, eh Ya os lo digo No os esperéis Partidazas conmigo Porque soy muy malo Entonces No os esperéis Como os digo Demasiada epicidad Pero yo voy a intentarlo Mira Está ahí ¿Ha caído? No Se está yendo, tío ¿Qué no me has visto? Venga, 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 venga Estaba bailando el tío Aquí Que por cierto A lo mejor hay algún tipo de desafío Y esto yo no lo sé ¿Cómo se baila En el móvil, tío? No sé cómo se baila en el móvil Si alguien lo sabe, chicos Que me lo dejen en los comentarios Por favor ¿Y esto qué es? Y esto me lo como Y que no me da nada, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me da escudo! ¡Me da escudo! ¿What? ¡Me da escudo! ¡Sí, señor! Pero bueno ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien! Vale Vamos a pillar las granadas Estas también No, 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 no Esto no, esto no, esto no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor Es que solo puedo llevar 5 Me da escudo esto, tío Es genial Vale, chicos Pues llevamos 3 bajitas Perfectísimo Y ahora estamos fuera del ciclo Y quedan 15 jugadores con vida ¿Vale? Vamos a entrar para el ciclo Primero todo Vamos a abrir Vale Pisos picados queda dentro Estupendo Vamos allá, chicos Vale Vamos a ir con el rifle este Vale Y no estamos viendo nadie, ¿no? Vale Pues yo creo que voy a ir Por la zona de la derecha Por ahí, a lo mejor Para ir de dirección Pisos picados, ¿no? ¿Qué os parece? Creo que voy a hacer eso ¡Ay, Dios mío! Chicos, que estamos llegando Más lejos de lo que me pensaba, ¿eh? Mucho más lejos De lo que me pensaba Vale, atención Quedan 14 con vida Estamos dentro del ciclo ya Por lo tanto, no No tenemos que preocuparnos Esto ¿Esto está looteado ¿O qué, tío? ¿Puertas abiertas? Sí, esto está looteado Esto está todo looteado No, no dispares No dispares ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Lo controles! Quería hacer eso, tío Vale Madre mía, chavales A ver Vámonos Estoy como súper tenso No estoy viendo a nadie No estoy escuchando a nadie Pisos picados Tiene que haber alguien Por narices, ¿eh? Pisos picados Tiene que haber alguien Quedan 13 jugadores con vida, chicos ¡Vamos a pisos! ¿Nos hacemos los reyes de pisos o qué? Hay una tarta Vale ¿Habrán pastelitos de estos? Para ponernos a 100 ¡Ojo! He escuchado Acabo de escuchar Un disparo de sniper, ¿eh? Pero no sé dónde Nos vamos a tomar esto Vale Nos dan 5 cada uno Y ahora nos ponemos He visto algo por aquí ¿O me lo he soñado? Creo que lo he soñado ¿What? Esto está bugueadísimo ¡Ja, ja! Esto está bugueadísimo, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Lol! ¡Se están disparando por ahí, chicos! Voy a por ellos, ¿eh? Voy a por ellos Me la juego, chicos Me la juego ¿Dónde estaban? He visto disparos No, si hay un tío No, no, es que no Estoy demasiado lejos Vale, chicos Ahora puede ser Ahora sí Que sea el momento De morir Pero Vamos a morir luchando Está ahí Nos acercamos ¿Me he visto? ¿Me he visto? No me he visto Vale, vale Esta, esta, esta Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído Se ha caído Vamos, dale, 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 dale ¡Dale, dale! ¡No! Y acabamos muriendo Esto tenía mala pinta, chicos Esto tenía mala pinta Pero lo que no voy a hacer Es a quedarme quieto Aunque seamos malos No pasa nada Tenemos que intentar A forzarnos A intentar luchar Y tal Y ahí iremos mejorando Poquito a poquito Así que, oye Nada mal, nada mal Para ser La primera partida En mucho tiempo En Fortnite móvil Así que nada Si queréis más vídeos De Fortnite Jugando en dispositivos móviles Ahora jugando en iPad Y obviamente también Cuando salga en Android Pues jugando en Android Dejad un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!